Música Él es elegante, canta elegante, es todo elegante, elegancia como debe de ser Fantástico, me encanta todo, la música, el sonido, la orquesta es ilusionante, es fantástico, es piel de gallina, maravilloso, fantástico Es mi primera vez con una orquesta, tengo un toro aquí dentro Increíble, mucho swing Sí, gracias Muy bien, muy bien, tenemos que idear un poco algo, ya lo buscaremos para el final Para que quedes un poquito más arriba, ¿sabes? Sí Porque el tema mola un montón, lo cantas brutal Pero es el típico tema que siempre se necesita como un poquito más de tiempo, de alargar el tema Entonces, hay que mirarse algo hacia el final del toro Que tengamos así un poquito más en agudo, alguna réplica, ¿sabes? Ya lo miramos y lo hacemos, ¿vale? Para que tengamos todas las posibilidades que se pulsen Me mola un montón, ¿eh? ¿Suenas? Sí, sí, sí Me da miedo, ¿eh? Que no pulsen Entonces, vamos a idear a ver si podemos hacer un poquito más ahí de agudos Para mantenerlos ahí la expectativa para que pulsen Y bueno, ahí tiene que entrar Mi cabeza ahora es nada, solo cantar y disfrutar A ver, Mark, mira Es que te gustaba, ¿no? Es que este corre un montón Si los dijeran, voy a estar tranquilo Si los dijeran, una gran filiación será yo Puntas con los dijeran ¡Gracias! ¡Gracias! Fueron! ¡Gracias! ¡Gracias!